¿Qué es el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué es el Partido Revolucionario Moderno? A todos. Se hizo la comisión especial, se hizo la investigación entrevistando individualmente a los cinco miembros del pleno y haciendo un informe donde se recomienda un juicio político. Pero sucede que el juicio político solo se puede dar con una mayoría calificada de la matrícula de la Cámara de Diputados. Que se reúne con ciento, que puede lograr en los objetivos propuestos con 127 diputados. El PRM no tiene esa cantidad, ni tampoco tiene las relaciones con el PLD o con la Fuerza del Pueblo para obtener eso. Y en ese sentido están ahora tratando de ver qué paso se puede dar para lograr esa situación porque la Cámara de Cuentas está incordiando el gobierno. Ellos sienten que por ahí la oposición está premiando, está presionando mucho y está ganando terreno. Y ciertamente el PLD y la Fuerza del Pueblo dicen que ellos no van a participar en un juicio político ni lo van a apoyar porque no hay mérito para ellos. Y que hay escondido detrás de eso la intención de hacer negociaciones políticas electorales para poner una Cámara de Cuenta Nueva haciendo una alianza con Guillermo Moreno para poner la esposa de Guillermo como Presidenta del Pleno y ganar capital político. Bueno, pues eso no se da y yo le voy a decir al PRM que eso depende de la capacidad que ellos tengan para lograrlo porque todo el mundo sabe aquí que los partidos en el gobierno cuando tienen ese tipo de situaciones acuden a sobornar diputados de otro partido y le compran su voto y hacen el cuoro felizmente. O sea que al PRM que no se haga el inocente que ellos saben cómo se hace eso. Yo creo que, miren, esa información que está ahí, el PRM cometió un error cuando ya el Baliza y el vicepresidente Eddie Olivares dan una rueda de prensa pidiendo que haya una... o respaldando el juicio político. Es un error porque eso ahí confirma la declaración que dio Rubén Maldonado de que el juicio político y el expediente para pedir el juicio político vino del Palacio. Ya cuando usted ve la cúpula, ahí está el presidente del PRM, Ignacio Paliza. Entonces, cuando la cúpula del PRM hace una rueda de prensa para respaldar el juicio político, entonces uno tiene que pensar que es verdad que esa es una decisión del Palacio, que el expediente fue elaborado por el Palacio porque hay una intención política detrás. Entonces, no sé, yo creo que las condiciones no están dadas y mucho menos ahora con el enfrentamiento político que hay con la oposición. Pero aparte de eso, don Freddy, mire, ¿usted cree que el PLB, que tiene a una cantidad importante, miembros del comité político, miembros del comité central, hermanos del presidente de la República, exfuncionarios, estamos hablando de el candidato a la presidencia y ministro de Obras Públicas, miembro del comité político, Gonzalo Castillo. Estamos hablando de Donald Guerrero, exministro de Hacienda. Estamos hablando de José Ramón Peral, exministro administrativo de la presidencia, miembro del comité político, del anillo de Danilo Medina. ¿Usted cree que el PLD, y lo dejé ahí, no voy a hablar de los otros que están ahí, los hermanos del presidente, y otros exfuncionarios, militares importantes, ¿usted cree que el PLD va a votar por una nueva Cámara de Cuentas? Cuando existe el rumor de que quieren poner una complaciente al gobierno para sus intereses políticos, una Cámara de Cuentas con la cual el gobierno va a negociar para que el partido de Guillermo Moreno apoye al gobierno. Entonces, que proteja a los corruptos o supuestos corruptos del PRM, pero que que amarre y que ataque y que saque todos los expedientes del PLD. Eso es como que, eso es como como decirle al PLD, el PLD ha cometido muchísimos errores, muchísimos en los últimos tres años, pero no creo que sea tan tonto como para el PLD ahora, así vamos a, no, eso no va a pasar. Otra cosa que tiene un tanto aprisa el partido revolucionario moderno, el partido oficial, es el caso de las candidaturas. ¿Al PRM? Al PRM, lo de Santiago, lo de Santiago, ellos resolvieron la candidatura a la alcaldía con Ulises. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, que, aunque Ulises no es el líder del PRM en Santiago, el líder es Andrés, el de Edenorte. ¿El hombre de la culebra? Sí, entonces, pero, ellos convencieron a Andrés de que no tuviera aspiraciones, queda otro que sí, que mantiene sus aspiraciones, pero ellos se decidieron por Ulises y al final, Ulises va a ser el candidato alcalde por el PRM en Santiago, pero aún le queda por resolver el problema de la senaduría. Porque ellos no quieren a Eduardo Estrella. Realmente, porque es que Eduardo Estrella no es del PRM, Eduardo Estrella tiene su propio partido. Y además, no ha sido, aparentemente, un senador tan abierto. Bueno, lo que pasa es que el presidente se siente cómodo con él. Bueno, pero la base se siente incómodo. La base, sí, y también la gobernadora, la gobernadora que es dirigente del PRM, tiene aspiraciones, ella dice que ella se va a inscribir. Pero dígame una cosa, porque yo le voy a decir lo siguiente. El proceso de crecimiento, de fortalecimiento, de creación del PRM, Eduardo Estrella estaba ahí. Eduardo Estrella no estaba ahí. Entonces, usted no le puede pedir... Pero que Eduardo fue aliado, porque la unidad por el cambio, que es el partido de él. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, usted no le puede pedir a que a los miembros del PRM de Santiago que se sigan sacrificando por complacer a Eduardo Estrella. Hubo una coyuntura en un momento específico. Pero si ahora el PRM es el partido más importante del sistema, y si ahora el PRM marca número uno en Santiago, ¿por qué yo tengo que seguir apoyando a Eduardo Estrella? Fíjate, así es la política. Recuérdate que el presidente, que es el líder de ese partido y el presidente de la República, le gusta trabajar con un equipo que le sea de plena confianza. Y Eduardo es de plena confianza al presidente. De tal manera que el presidente lo ha designado en varias ocasiones para representarlo a él, teniendo una vicepresidenta de lujo. Sí, es cierto, pero eso le importa un carajo a los dirigentes. Eso le importa un carajo a los dirigentes porque nadie hace política para compensar al presidente. Yo lo complaco y yo asumo tu liderazgo, pero si yo me estoy voy a beneficiar. Lo primero que tiene que hacer es tener un líder es, para tú ser un líder, la gente te sigue porque entiende que tú lo defiendes, que tú lo proteges, que tú lo impulsas, no que tú lo exprimes, ¿no? Sí, bueno, pues... Yo me sacrificé con una guiontura, pero no siempre. Y eso le va a crear problemas. Bueno, pues te cuento que también aquí en el Distrito Nacional el PRM lo llevan rápido, pero su misma gente, porque tiene problemas con la candidatura a alcalde aquí en el Distrito con Carolina que dice que no va, su padre dice que ella no va a seguir recogiendo basura y Luis insiste en que para garantizar la plaza Carolina debe de ir y en esa dirección Carolina hizo saber desde ayer que el día 27 de Temer va a hacer un discurso al país para anunciar el por qué no va a aceptar la candidatura para elegirse en la sindicatura. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa, ahí no está el problema, sencillamente ya se sabe que ella no va y el PRM, bueno, ahí está el tema de que ella es la mejor opción, posiblemente porque posiblemente las encuestas que ellos hacen le dicen que ella es la que garantiza el control de la alcaldía o la que tiene los números para competir más interesantes. Ahora bien, el PRM tiene muchos candidatos buenos, ahí está Nenei Cabrera, ahí está Alberto Tala, ahí está el jovencito, el diputado Jorge Jorge Villegas, ahí está el otro, hay otro diputado, ahora no me recuerdo el nombre, pero hay como cinco, sí, hay varios, hay varios, hay cinco o seis candidatos que son potables. Y además después de Carolina el que marca mejor Nenei, bueno, entonces ellos están haciendo cuatro encuestas para ver quién y qué marca, pero ya saben que Carolina marca sobre 70 en todas las encuestas que segundo está Nenei y vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero eso lo tiene preocupado. Ha trascendido también que así como Carolina va a hacer su discurso el 27 de este mes, el presidente Luis Abinader va a hablarle al país el 17 de agosto. donde va a anunciar ya su decisión de si va o no a la reelección. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Carolina Mejía que es secretaria general del PRM, ya se puede olvidar de eso, si ella decide no ir, yo me imagino que ella va a estar al lado de su candidato, el ganador. ella hizo saber que ella no aceptará la candidatura a repetir como alcalde, pero que ella se va a integrar a ocupar sus funciones de secretaria general del PRM y que va a ofertarse la jefa de campaña del candidato presidencial. Ok, esa es su responsabilidad. Sí. Porque si ella decide no ir y luego el PRM pierde esa culpa tan importante, es a ella que va a culpar. Así es. Sí, vi que hay ese movimiento en el PRM, primero con lo de la Cámara de Cuentas, con la de la candidatura, y eso dice que ese partido está en los suyos, como debe de estar y está el PLD y está la fuerza del pueblo moviéndose para tener un buen desempeño. Aníbal Díaz es el jovencito, el otro diputado. ¿Cómo llama? Aníbal Díaz. Aníbal Díaz, sí. El otro diputado. Que Aníbal Díaz es del equipo de David Collado. De David Collado. Sí. Bueno, el actor dijo que el próximo presidente de la República después de Luis Abinader va a ser David Collado. Tiene que pasar a ganarle a Carolina. también, porque Carolina dice que ella que va a optar por la presidencia de 28. Ok. Bueno, y hay que ver si ella va a ganar ahora. Mire, hoy continúa la cumbre de los jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la organización del Tratado de Atlántico Norte. O también. La llamada Alianza Atlántica que se desarrolla en Vilna Lituania y que ayer decidió no apoyar el ingreso de Ucrania a la OTAN hasta que no termine la guerra porque ingresando a Ucrania estaría fomentando una gran escalada de esa guerra que lleva a un camino peligroso que Rusia ha amenazado varias veces con utilizar armas tácticas o estratégicas nucleares y eso sería un gran problema para la paz en el mundo. Así la cosa, se aprobó el ingreso de Suiza a la OTAN que tenía una sola oposición y hoy se está haciendo el documento final del cierre de la cumbre para dar a conocer la posición en torno a la guerra de Ucrania me imagino que le van a seguir dando el apoyo diplomático el apoyo de municiones y armas y ese tipo de cosas el presidente Biden después de la cumbre va a continuar su gira que lo va a llevar a Polonia y a Finlandia ya estuvo en el Reino Unido antes de la cumbre y la la gira del presidente se va a extender unos días más por lo grande compromiso que él ha asumido después que salió de Estados Unidos de atender sus afanes diplomáticos. Yo creo que la OTAN hace bien en tomar la decisión de no permitir la entrada de Ucrania al organismo hasta tanto se termina la guerra ¿por qué? porque el convenio establece que cualquier país que sea atacado militarmente todos tienen la obligación de apoyar a ese miembro de la OTAN y ser parte de la guerra entonces si usted si usted introduce ahora a Ucrania está en isofarto enviando el mensaje de que Rusia va a tener que pelearse contra todos los miembros de los que están ahí y quién sabe si se tomase si hubiese tomado esa decisión en qué podría degenerar esta guerra que ya de por sí es una maldición así que yo creo que fueron inteligentes no obstante la OTAN lo que debería de buscar la manera de que esa guerra finalice de alguna manera entiendo yo que Estados Unidos y otros miembros de la OTAN han sido inchinchadores de esa guerra y yo lo que creo es que lo mejor que le puede pasar al mundo es que esa guerra cabe y que se mantenga el equilibrio de poder como ha estado establecido porque así era que las cosas iban bien cuando se trató de romper ese equilibrio de poder geopolítico miren lo que está pasando y el mundo entero está sufriendo los embates de esta guerra porque aunque aquí no estemos luchando en la guerra económicamente hemos sido afectados por la guerra y así ha estado pasando a nivel mundial aparte de que el mundo que tiene tantos problemas por ejemplo el problema del medio ambiente la guerra no ayuda en nada al medio ambiente todo lo contrario todas esas armas todos esos químicos que se lanzan en la guerra lo que contribuyen es que se vaya deteriorando el medio ambiente fíjense como reventaron una de las presas más importantes del mundo que le pusieron lo nombraron como lo calificaron como un ecocidio y y el mundo en vez de estarse concentrando en solucionar los problemas económicos de hambre de desigualdad de destrucción del medio ambiente lo que está es concentrado en esa guerra y los efectos nocivos de la misma así que yo espero que llegue el momento en que la cordura llegue a los poderes que controlan el mundo así es con el permiso suyo el mundo vamos a ver nuevamente los comerciales regresamos un saludo